Soy César López, creador de La Escopetar, con la cual he promovido la convivencia pacífica en diferentes rincones de nuestro planeta. En la India, en Colombia, en Francia o en Estados Unidos, he encontrado en la música un instrumento que me permite dialogar con diferentes culturas y diferentes identidades, siempre respetando y siendo tolerante. Estoy orgulloso que la UNESCO, Naciones Unidas, el Museo Gandhi en la India, guarden una escopetarra como símbolo de tolerancia y paz. La música nos une, nos conecta, nos hace vivir los unos con los otros y no solamente vivir los unos junto a los otros. La música es fuente de dinamismo, de creación, de diversidad. Diferentes ritmos e instrumentos son necesarios para hacer bailar nuestras emociones igualmente y el mundo se mueve al ritmo de diferentes colores, pensamientos, expresiones. Al ritmo de la diversidad. La esencia de las sociedades pacíficas, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos somos nosotros los tolerantes. Te invito, junto a la UNESCO, a usar la música del arte, a decir no a la intolerancia y a la violencia. Te invito a elegir la tolerancia como el mejor ritmo que podemos usar en nuestra gran diversidad. Te invito, junto a la UNESCO, a la UNESCO, a la UNESCO, a la UNESCO, a la UNESCO.